No te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te vengo Yo sé que mi cariño es el franco Yo no soy el sol, yo no soy el sol Yo no quiero que te vayas porque yo quiero que te vayas Yo quiero que te vayas en otros labios Y a tu compadres, todo lo siento Si encuentras un dolor que me compena Y siéntas que mi cariño es el franco Yo no soy el sol, yo no quiero que te vayas Yo no soy el sol, yo no quiero que te vayas Si encuentras un amor que me completa Y siempre se quiere más que nadie Y siempre se quiere más que nadie Y siempre se quiere más que nadie Y siempre se quiere más que nadie